Hola rinconeros, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar cómo es una máquina recreativa por dentro ¡Vamos a verlo! Estoy aquí con mi padre Hola Y le he traído aquí para enseñar la máquina recreativa Pero Ani, ya la máquina recreativa ya la hemos visto antes Está en un vídeo que está justo aquí Ya, pero esta vez la quiero enseñar por dentro No, Ani, no Hay que abrirla, en serio, no, no, no ¿Tú sabes lo difícil que es luego cerrar todo? Lo montamos juntos Pero que es un rollo, tía Enseñar el jueguillo y ahí te echas dos partidas y ya está ¡Eso es un rollo, venga, en serio! ¿Quieres enseñar por dentro para qué? Para que la gente lo vea Que vean cómo funciona y cómo es la electrónica y todo eso Que sí, el ordenador ahí dentro y todo Bueno, pues venga, vamos a desmonte ¡Agradezco! A ver, la seguridad es lo primero Así que me he puesto mi bata de científica y mis gafas de protección Y lo primero, para abrir cualquier equipo electrónico hay que desenchufarlo Ya está Y ahora vamos a sacar La parte de atrás, esta Que es la que protege todos los componentes de la máquina Esta es una máquina recreativa casera Que imita a la que había antes en los bares Las máquinas recreativas de los bares Eran muy altas y llegaban hasta el suelo Entonces ahora las máquinas recreativas que se ponen en las casas Las han cortado por la mitad para que ocupen menos Es lo que se llama un abarto Las máquinas recreativas todas tenían los mismos componentes Lo único que cambiaban era la placa base Entonces cuando querían cambiar de juego Solo la abrían, quitaban la placa base y la cambiaban por otra Pero esta máquina recreativa es distinta Lo que lleva es un PC con Windows dentro Y en el disco duro tenemos más de 7000 juegos cargados Así que esta máquina recreativa No es una máquina recreativa tal cual Si no, solo que es un ordenador Al que le hemos puesto una pantalla Y una caja en forma de máquina recreativa Pero da el pego, eh Ya sé que a primera vista parece un lío Pero realmente no lo es Encargamos las maderas a medida Y compramos todos los componentes del PC Sé que esto no hay que hacerlo nunca Pero yo lo hago con vosotros Y con supervisión de un adulto Entonces voy a enchufar la máquina Y le voy a dar al botón de encender Para que lo podáis ver como va a funcionar Lo que escucháis son los ventiladores Tanto de la fuente de alimentación Como del procesador Son componentes completamente estándar Que se pueden comprar en cualquier tienda de informática De hecho los altavoces que os los vean Bueno ahora mismo Los compramos en una tienda de coches Como veis la pantalla tiene una pinta metálica Porque lo que hicimos fue quitarle todo el plástico Que lo rodea al monitor Para que quepa dentro de la máquina Y simplemente está apoyado en esta tabla Y atornillado con 4 tornillos Y por delante tiene un cristal para que tenga pinta de máquina recreativa Estos son los componentes principales de la máquina La fuente de alimentación El disco duro La placa base El amplificador de sonido Que hace que suene muy alto La pantalla Los altavoces Y una luz La máquina tiene dos mitades La mitad Uno Y la mitad Dos Esto Este botón de aquí es para meter moneda Este para salirse del juego Este para jugar con una persona Y este para jugar dos Y estos son los mandos del jugador uno Y los mandos del jugador dos Y ahora lo voy a abrir Bueno, lo que hicimos de aquí Fue poner una bisagra Por si hay que cambiar algún mando o algo Suelo abrirlo y cambiarlo Y ahora la voy a encender Para que veáis como arranca Aquí hay un montón de cables Que están conectados a los botones Que van a la placa de control Que de la placa de control Están conectados por USB Al ordenador Como veis Es un proyecto muy divertido Bueno, es un poco complejo Pero bueno Con paciencia Se hace Y si queréis ver El montaje completo Lo tenéis en el canal personal De mi padre Que lo que os dejaré por aquí Pero antes de irme Os voy a dejar Unas partidas Para que veáis como se juega Con esta máquina Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y decirme en los comentarios Si os ha gustado la máquina recreativa Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!